29 de octubre de 1999 La policía del norte de Montreal acude a una vivienda en una tranquila ciudad turística Al cruzar la entrada encuentran a la víctima de una agresión brutal La encontraron alrededor de la una de la madrugada La habían golpeado, apuñalado y agredido La policía no tarda en descubrir que el sospechoso actúa en las afueras Y ataca a mujeres que viven solas Basándose en el número de víctimas, muchos lo consideran el peor asesino en serie de Canadá Estamos hablando de un hombre que podía hacerse pasar por una persona normal y corriente Pero con unos patrones de conducta que provocaban incidentes tragosos Muy trágicos De costa a costa, muchos canadienses eligen vivir en barrios residenciales o ciudades dormitorio Sus hogares se convierten así en un refugio lejos de la gran ciudad Sin embargo, en 1999, estos reductos de paz en las afueras de Montreal Se convierten en el coto de caza para uno de los criminales más violentos de Canadá Conocido por muchos como el asesino de la caja de herramientas Octubre de 1999 El día sigue su curso para los habitantes de Senneville, Quebec Una pequeña población al oeste de la isla de Montreal Con un bajo índice de crímenes violentos, es una zona sin complicaciones para la policía Senneville tendrá unos 500 habitantes, mil a lo sumo Es un pueblo muy pequeño Nunca ocurre nada raro por ahí No oyes que haya pasado gran cosa Anna Yarnold es una mujer de 59 años que reside en Senneville Aunque ahora vive sola, mantiene una estrecha relación con su marido Robert y su hija Sarah Lo mejor de mi madre era sin duda Su capacidad de divertirse y ser espontánea Podía entretenerse con cualquier cosa Le gustaba hacer arreglos florales Pintaba Le gustaba el arte, siempre le había gustado Vivía en una casa apartada del camino principal Lejos de la carretera Era un lugar aislado, íntimo Por cualquier ventana desde la que miraras, veías árboles 14 de octubre de 1999, 3 de la tarde Anna Yarnold lleva a su perro Trooper al veterinario Ha notado que tiene un bulto en el costado Y está preocupada por su salud Al veterinario no le gustó el aspecto que tenía aquello El doctor le dijo que habría que extirparlo Le preocupaba que pudiera ser cáncer Después de la visita, Anna y Trooper regresan a su apartado hogar junto al río Mi padre la llamó desde el trabajo y vio que estaba muy afectada Yo la telefoné a las 5 y media y estuvimos hablando un rato Noté que había estado llorando Fue un duro golpe Mi padre y yo le dijimos que no se preocupara Operaríamos a Trooper y todo saldría bien El sol se pone sobre la isla de Montreal Poco después, un vehículo se acerca de manera inesperada al hogar de Anna Yarnold 15 de octubre Aún preocupados por el estado de Anna, su marido y su hija tratan de contactar con ella a primera hora Estuvimos llamándola todo el día desde la oficina Mi padre estaba preocupado al no haber podido hablar con ella Al caer la noche, Robert aparca junto a la casa de su esposa El coche de Sarah sigue en la entrada y las luces de la casa están encendidas Salió del coche y miró por todos los rincones de la casa Pero no vio ni a mi madre ni a Trooper Robert encuentra a Trooper detrás de la puerta cerrada de una habitación Y se da cuenta de que algo raro puede haber pasado Cuando entró en la actación de invitados donde estaba Trooper, mi padre vio el bolso de mi madre El monedero y las tarjetas no estaban en su sitio Monedas esparcidas por la cama Cada vez más preocupado, Robert decide buscar en el patio Y allí, cerca del jardín, realiza el macabro descubrimiento Su esposa Anna está muerta La encontró nada más salir del porche cubierto donde solíamos sentarnos Había un parterre triangular con flores y allí estaba ella Boca abajo, sobre las flores En menos de una hora, la policía de Montreal llega al lugar Entre ellos está el experto forense Jean-Paul Monier Jean-Paul Monier era un experto forense Uno de los mejores de la época Sacó fotografías de la escena del crimen y de todo lo que había Eso puede llegar a ser 350 instantáneas Los investigadores observan arañazos alrededor del cuello y el rostro de Anna Junto con varias heridas graves en la cabeza La habían golpeado en la cabeza con una pesada maceta de cemento La búsqueda de huellas dactilares no da resultados Pero la policía consigue reconstruir la posible agresión Lo más probable es que atacaran a la señora Arnold en el baño Puesto que encontramos sus gafas en el lavabo Suponemos que ella trató de zafarse de su agresor y corrió huyendo de él Una vez fuera, el hombre la atrapó y cogió lo que tenía más a mano Primero la estranguló y la golpeó en la cara Después encontró la maceta con la que le aplastó la cabeza y volvió a entrar en la casa Allí vació el monedero y se llevó las tarjetas de crédito Parecía un robo, pero el asesinato había sido demasiado salvaje La había golpeado en la cabeza con una maceta Mientras tanto, la policía lleva a Robert a la comisaría para interrogarlo Su hija Sarah aún no está al tanto de la noticia Mi padre me llamó alrededor de la medianoche Yo ya estaba preocupada Le pregunté qué había pasado Pero él simplemente me dijo que fuera a la comisaría de St. Charles Cuando llegué, no entendí lo que estaba pasando Mi padre estaba en una de las salas, pero no me dejaron hablar con él En su lugar me llevaron a otro cuarto y empezaron a hacerme preguntas sobre mi madre Y mi padre Al final, dejaron caer Que la habían asesinado Yo les pregunté qué querían decir con eso ¿Cómo era posible? Creo que la mente se me quedó en blanco Eso no podía estar pasando ¿Cómo sabían que la habían matado? Eso no es como tener un accidente de coche No es algo que suele pasar El interrogatorio de Robert Yarnold se alarga hasta la madrugada Aunque oficialmente no es un sospechoso La policía quiere hablar con él sobre la muerte de su esposa Creíamos que se trataba de un robo Pero ellos decían que no Imagino que sospecharon de mi padre Desde el primer momento En la escena del crimen, Jean Paul Monier fracasa en su intento de encontrar más pistas Buscó huellas dactilares por todas partes Sobre todo en el bolso que había en la cama Pero no encontró nada que pudiera sernos de ayuda en esos momentos En cuanto a la maceta Era difícil encontrar huellas dactilares en ella Los forenses no pudieron hacer gran cosa ese día El asesinato había tenido lugar en el exterior Y ahí lo tienen difícil para encontrar pistas A la mañana siguiente La noticia del asesinato tiene en vilo a toda la población Era inquietante Nadie esperaba un homicidio En esa parte de la ciudad Y resultó aún más impactante Al tratarse de una mujer que vivía sola Una persona respetable Trabajadora De repente te encuentras eso en el periódico Y quieres saber por qué Cuando no hay una razón clara para el asesinato Y todo parece cosa de azar La historia empieza a asustarte Lo que hizo que las mujeres se tomaran tan a pecho El caso de Anna Yarnold Fue que era una persona querida por sus vecinos Vivía en una población muy pequeña Y es sobre todo en esos lugares Donde ves a mujeres como ella Que salen de paseo Trabajan en el jardín O se sientan allí tranquilamente Podría haber sido cualquiera Cualquiera de nosotras Mientras algunos sospechan de Robert Yarnold Otros creen que el asesinato Forma parte de un patrón muy peligroso El temor se intensifica ante el recuerdo De otro violento incidente Que había tenido lugar tres meses antes Durante el mes de julio Una mujer llamada Janet Kuczynski Había sido agredida y asesinada En una población cercana Mientras caminaba sola Por un carril para bicicletas Senneville es un lugar muy pequeño Y la gente había oído hablar De lo que ocurrió en julio Se dieron cuenta de que dos mujeres Habían muerto en el oeste de la isla En un par de meses Y aquello los inquietó bastante Si los crímenes están relacionados Puede que haya un asesino en serie en la zona Recomendamos a la gente Que no dejara entrar a nadie en casa Y que cerraran las puertas con llave Ese fue el comienzo De una oleada de terror Que fue creciendo cada vez más Algo terrible estaba ocurriendo Con aquellos crímenes Que habían atentado Contra la vida de dos mujeres La gente empezó a tener la impresión Cada vez más clara De que todo aquello No acabaría así como así Octubre de 1999 El asesinato de Anna Yarnoll Una mujer de 59 años Con moción a la zona oeste De la isla de Montreal Mientras unos sospechan Que un asesino en serie Han asuelto Otros creen que el culpable Es su marido Robert Yarnoll Mi padre colaboró Con la policía en todo momento Contestando a sus preguntas Pero no respondía Lo que ellos querían oír Decían que no lo entendían Si de verdad fuera inocente Habría saltado sobre la mesa Para estrangularlos Yo sabía cuánto le había afectado La muerte de mi madre Ella era el amor de su vida La idea de que la hubiera matado Era algo absurdo Durante las siguientes semanas No se producen nuevos incidentes En el oeste de la isla Pero dos crímenes cometidos En otra parte de la región Atraen la atención de la policía De toda la provincia Santa Gath, en Quebec Es una población tranquila Aún ahora al oeste de Montreal Monique Godro De 45 años Trabaja como enfermera Del hospital local El 29 de octubre Dos semanas después Del asesinato De la señora Yarnoll Monique no se presenta A trabajar Sus compañeros Están preocupados Y avisan a su hermana Que visite la casa De la enfermera Desaparecida Esa misma tarde Un terrible espectáculo La espera dentro Su hermana Monique Está muerta La violencia empleada Conmociona incluso A los veteranos Más curdidos La habían golpeado De forma brutal Apuñalado varias veces Y agredido sexualmente Estaba claro Que nos enfrentábamos A un hombre trastornado Un verdadero enfermo mental La había apuñalado 55 veces Algo ridículo Si lo hizo Es porque obtenía Placer de ello Con manchas de sangre Por todas partes La policía Llama a la bióloga Yacine Brevo Para que les ayude A buscar pistas Yacine trabaja Codo con codo Con el fotógrafo forense Jean-Martin Reo Encontramos a la señora Godreau En su habitación Con sangre Por todas partes Se percibían Grandes muestras De violencia Y odio En contra de esa mujer Siempre es difícil Exponerse a ese tipo De violencia Pero Lo más complicado Es estar en la casa En el entorno De la víctima Donde vivía Día a día Y sufrió Semejante agresión Le pedía Jean-Martin Reo Que sacara Algunas fotos concretas Y él registró La escena del crimen Mediante vídeos Y fotografías Algo muy importante Antes de ponerme A trabajar A pesar de la brutalidad Del ataque La policía apenas Encuentra pistas En la casa No hay indicios De que la puerta Haya sido forzada Arma homicida Ni huellas dactilares Me parece que en su caso Ni siquiera hubo un robo No vimos que faltara nada Cuando hicimos El inventario De la casa Sin embargo En el porche Que da a la puerta delantera La cuidadosa búsqueda Da sus frutos Y así localizó Una huella de pisada Tenía que ser Del asesino Puesto que estaba Impresa Sobre la sangre De la víctima Las pruebas Confirmaron Que en efecto La sangre Que encontraron En la pisada Era de la señora Godro En el rellano También encuentran Algunas gotas de sangre Que pueden ser Del asesino Al atacar a alguien Con semejante ferocidad Usando un cuchillo Lo normal es que El agresor Se acabe cortando A sí mismo Digamos que pierden El control Y el movimiento Se vuelve mecánico Mientras caminaba O corría Algunas gotas de sangre Podían haber caído Al suelo Por efecto de la gravedad Los análisis Confirman Que la sangre Pertenece A un sospechoso Sin identificar Sabíamos Que la sangre Pertenecía al hombre Puesto que no era De la señora Godro Pero no sabíamos De quién podía ser Era un desconocido Para nosotros Al no coincidir La causa de la muerte Nos establece Una relación Entre los asesinatos De Monique Godro Y Anna Yarnold Aún no habíamos Establecido la relación Ambas eran mujeres De cierta edad Que vivían solas Aquello tendría Que haber sido Una alerta Una alerta roja Para nosotros 19 de noviembre De 1999 Tres semanas después Algo ocurre En Laval Quebe A las afueras De Montreal Los empleados De una empresa local Se extrañan Ante la ausencia De su contable Una mujer De 55 años Llamada Teresa Lissac Shanahan Habían tratado De ponerse En contacto Con ella Pero nadie Cogía el teléfono Cuando fueron Al apartamento Con los agentes Encontraron Tres o cuatro Periódicos En la entrada La policía La policía Pidió al conserje Que abriera La puerta Y entonces La encontraron Muerta En la escena Del crimen La habían golpeado Agredido sexualmente Y apuñalado En repetidas ocasiones Muchas Creo que en su caso Fueron 32 El asesinato De Teresa Lissac Shanahan Guarda un parecido Sorprendente Con el de Monique Godreau Ocurrido Tres semanas antes Eso sí Con una notable Diferencia En el apartamento De Teresa Faltan algunos objetos Como piezas De joyería Y tarjetas bancarias La policía Descubre Que una de ellas Se ha utilizado En un cajero automático Poco después De la hora estimada De la muerte En aquella época Había un límite De mil dólares Así que sacaron 500 antes De la medianoche Y otros 500 Justo después Se llevaron Todos sus ahorros La policía Accede a la grabación De la cámara De seguridad Pero el sospechoso Solo aparece de espaldas Por lo que resulta Imposible identificarlo Quien quiera que sea Conoce la clave Para usar la tarjeta Al mismo tiempo Algo sucede Al oeste De la isla de Montreal Sarah Yarnold Hija de Anna Yarnold Detecta incidencias Similares En los extractos Vangarios De su madre Estaba mirando Los extractos De mi madre Y vi que alguien Había sacado Dinero de su cuenta Ese mismo día Fue el jueves Y no el viernes Poco después De que yo Hablara con ella Los agentes Al cargo del caso De Anna Yarnold Consiguen la grabación De un cajero local Teníamos una imagen frontal Pero llevaba un abrigo Con capucha Así era muy difícil Que alguien que no lo conociera Pudiera identificarlo Por aquella época Paul Cherry Trabaja como periodista De sucesos Para el Montreal Gazette Solo recuerdo Que estábamos expectantes Sabíamos que iban A divulgar La foto del asesino Cuando por fin la vimos Pensé que Por poder ser Podría ser incluso Casper el fantasma La imagen estaba borrosa Típico de la cama De seguridad De un cajero Aunque no es de gran utilidad La fotografía Permite a la policía Determinar que el sospechoso Mide algo más de metro setenta y cinco Es caucásico Y llevaba barba El día que Anna Yarnold Fue asesinada Una cosa está clara El hombre misterioso No es el marido de Anna Era incapaz de entender Cómo podían haber estado Insinuando todo el tiempo Que mi padre Era el asesino Nos alegramos De que al menos Esa parte hubiera terminado La policía cree Que las tres escenas Del crimen Están conectadas Bien sea por la causa De la muerte O por el uso De las tarjetas El patrón Había quedado muy claro La misma persona Era responsable De todos los asesinatos Creíamos que solía Torturar a las víctimas Para conseguir El número PIN Era imposible Que lo conociera De otro modo Torturaba a las mujeres Les hacía cortes Y ellas Le daban el número PIN Antes de que las matara Lo que más asusta De este tipo de asesinos Es que escogen A sus víctimas Al azar Es imposible saber Quién será la siguiente En la región de Montreal Cuatro mujeres Han sido brutalmente Asesinadas En seis meses Tres de ellas Sufrieron el ataque Mientras estaban solas En casa Veías que el patrón Se iba definiendo De repente El miedo Se había empezado A extender Sobre todo Entre las mujeres La policía Tiene una muestra De sangre no identificada De una de las escenas Del crimen Y una foto De baja calidad De una cámara De seguridad Basándose en las pruebas Creen que el hombre Entra en la casa De la víctima Con algún tipo De excusa O disfraz Quizá haciéndose Pasar por vendedor O por empleado De reparaciones No habían forzado La entrada Así que tenía Que estar usando Una estratagema Lo más probable Es que se hiciera Pasar por alguien Pero no sabíamos Por quién Podía ser un agente De policía Un empleado De la luz Podía ser cualquier cosa 14 de diciembre De 1999 Estamos en la zona oeste De la isla de Montreal Donde Anna Yarnoll Fue asesinada Hace ocho semanas En el barrio residencial De Baydurfi Un hombre se acerca A una de las grandes viviendas Cuando una mujer Abre la puerta Le explica Que está trabajando En el patio De un vecino Y le ofrece Sus servicios La mujer Lo consulta Con su marido Y finalmente Deciden rechazar La oferta El hombre Se marcha Calle abajo Mary Elizabeth Glenn De 50 años Vive sola En una casa Al lado del río Trabaja como artista gráfica Es extrovertida Activa Y todo el barrio La conoce El mismo hombre Que había ofrecido Sus servicios A unos vecinos Se acerca a su casa Ese mismo día Por la mañana La encargada De la limpieza Llega a la casa Al no obtener respuesta Entra Y encuentra A Mary Elizabeth Glenn En el salón Muerta sobre un charco De sangre Otra vez lo mismo Recibimos la llamada Fuimos a la escena Del crimen Y la encontramos En el interior De la casa La habían golpeado Apuñalado Y agredido Sexualmente La policía Se presenta Acompañada Del fotógrafo forense Jean Paul Monnier Y la bióloga Yacine Prevot Encontramos a la señora Glenn En el suelo De una sala De estar muy grande Estaba vestida Y le habían propinado Un golpe Con un objeto romo En la cabeza Además de varias puñaladas Después de sacar fotos Y grabar algunos vídeos De la escena del crimen Comenzamos a analizar Las manchas Y la proyección De la sangre Tras estudiar La dispersión De la sangre Yacine reconstruye Lo que ocurrió En el araque Una vez más No hay indicios De que se forzara La entrada Lo que sugiere Que Mary Glenn Abrió la puerta A su agresor Había sido todo Muy violento Empezó en la cocina Y de ahí Se desplazó Hacia un lado Donde estaba El estudio Sabemos que Consiguió escapar Durante unos momentos Por la cantidad De cabello Que le habían arrancado Mechones Y mechones Esta agresión No fue tan rápida Hubo menos coacción Encontramos las gafas De la señora Glenn Con manchas de sangre Al pie de la escalera Junto a algunos cabellos Manchados de sangre El ataque Terminó en la sala De estar Donde se volvió Muy violento La víctima Estaba tumbada Sobre la espalda Mientras el agresor La golpeaba Una y otra vez Con una fuerza Inimaginable De manera continuada Hasta que la apuñaló Sobre el rastro de sangre Yacim Prevó Encuentra unas pisadas Apenas visibles Que difieren De las que se descubrieron En la casa de Monique Godre Seis semanas antes Seguimos los movimientos Que hizo el agresor Basándonos en los zapatos Ensangrentados Así fue como descubrimos Que había retrocedido Sobre sus pasos Hasta la cocina Allí encontramos Sangre diluida En el fregadero Lo que indica Que el asesino Se lavó como mínimo Las manos Otra vez Que limpió algún objeto A continuación Subió al segundo piso A juzgar por las huellas De las escaleras Apenas registró Las habitaciones Pero sí Lo que parecía ser El dormitorio De la señora Glenn Y su bolso La noticia del ataque Reaviva el pánico En la región Con eso Habíamos empezado A temblar La gente tenía Esa cara de Madre mía En este tipo De poblaciones La gente nunca Cerraba con llave Pero ahora Se enfrentaban Con una realidad Muy diferente Es una tragedia Esto Esto no puede ser normal Yo creía Que me había mudado A un trocito De paraíso La gente Buscaba algo Que la tranquilizara Querían saber Que la policía Estaba trabajando En el caso Que todo Iba a salir bien Aunque tal vez No de manera inmediata Teníamos un patrón Que se iba desarrollando Día a día Pero ningún rastro Que nos llevara Al asesino Teníamos muestras De ADN Tarjetas bancarias Pero no a un sospechoso De vuelta a la escena Del crimen Jean Paul Monnier Está convencido De que el asesino Ha dejado alguna vista Rastrea todas las superficies En busca de huellas dactilares La exhaustiva búsqueda Da sus frutos Durante el segundo día Recibimos una llamada Diciendo Que habían encontrado Una huella dactilar Pertenecía A alguien Que no tenía Por qué estar ahí No era un miembro De la familia Teníamos huella A lo largo De las próximas 24 huella dactilar Hella dactilar Se relacionará Con un nombre La mejor pista Hasta el momento 16 de diciembre De 1999 Un asesino Ha extendido el terror Por todas las poblaciones Al oeste De la isla de Montreal Su última víctima Es Mary Glenn Una mujer de 50 años En cuya casa Se ha encontrado Una huella dactilar Lo sé Porque me comentaron Que les había costado Mucho analizar La huella Jean Paul Monnier Tuvo que trabajar Durante horas Antes De poder buscarla En la base de datos Tras una cuidadosa La búsqueda Arroja una coincidencia Estaba en mi despacho Y oí un grito De alegría Algo me decía Que teníamos A un sospechoso La huella Encontrada En casa De Mary Glenn Pertenece a un hombre De 44 años Llamado William Fyfe Esto no significaba Que la hubiera matado Solo lo identificaba Como alguien Que había estado En la casa Ni siquiera significaba Que estuviera presente Durante el asesinato Puesto que no estaba Ensangrentada La huella estaba En el marco De la puerta Pero ¿Qué hacía ahí? Ahora teníamos A alguien A quien hincarle El diente ¿Me entiendes? Tienes que investigar En su vida Así que lo haces Y tratas De descubrir Quién es La policía No tarda En descubrir Que William Fyfe Cumplió condena En los 70 Por un allanamiento De morada Y robo Desde entonces Ha estado haciendo Arreglos caseros Por temporadas Un trabajo Que le da la oportunidad De entrar En casas ajenas Descubrimos Que había estado Casado Y tenía un hijo Había frecuentado A bastantes mujeres Desde entonces Y descubrimos Que se llevaba bien Con la mayor parte De la gente Podía hacer Trabajos peculiares Y era un buen pindor Sabía reformar Una casa Ese tipo de cosas Aunque William Fyfe Vivía hasta hace poco En un pueblecito Al norte de Montreal Su paradero Es ahora desconocido La cuestión Era qué hacer Si publicábamos La información Fyfe huiría Asustado Antes de que pudiéramos Localizarlo Y nunca más Sabríamos de él Por otra parte Lo importante No es proteger A la gente No es eso Lo que merecen Aquello Desembocó En reuniones De varias horas Recuerdo Reuniones Y reuniones Y más reuniones Los miembros Del organismo Que yo dirigía Presionaron a la policía Para que publicara La información Decidieron darnos Algunas horas De margen Para que lo encontráramos Pero cuando el plazo Concluyera Hablarían con el periódico Ese mismo día La policía Consigue una pista De una exnovia De Fyfe La mujer Les dice Que el sospechoso Puede estar En casa de su madre Una vivienda Apartada En las afueras De Berry, Ontario A 650 kilómetros Al oeste de Montreal Lo comprobamos Con nuestro centro De verificación Y descubrimos Que Fyfe Era el dueño De un vehículo Un Ford Ranger De color azul Cuando descubrimos Que su madre Vivía en Ontario Transmitimos esa información A la policía provincial El encargado De seguir la pista Es el inspector Jim Miller De la policía provincial De Ontario Fui a trabajar Y formé un equipo Que se encargaría Del caso Me dieron una dirección En la que tal vez Pudiera encontrarlo Con su madre Ella vivía sola En las afueras En una especie De granja antigua La casa se encontraba Al final de un camino De gravilla A cierta distancia Era difícil de ver Distinguimos Algunos vehículos En la entrada Aunque no podíamos asegurar De qué clase eran Uno de ellos Parecía una camionera De pequeño tamaño Precisamente Lo que estábamos buscando Con matrícula de Quebec El vehículo estaba registrado A nombre de William Five Y me parece que constaba Una dirección de Montreal Nos retiramos por el momento Y nos quedamos aguardando En la zona Una vez lo localizamos Y teniendo en cuenta Que era sospechoso De cuatro homicidios Fue un alivio saber Quién era Y tener identificada A esa persona Lo íbamos a tener Vigilado 24 horas al día Hasta que tuviéramos Las pruebas necesarias Para arrestarle De modo que no pudiera Matar a nadie más Con Five bajo vigilancia Los investigadores De Quebec Se trasladan al oeste En ese momento Difunden la información Que tienen Con la esperanza De atraer testigos O obligar al sospechoso A hacer un movimiento En falso Publicamos su imagen En el periódico Revelamos que el señor Five Era sospechoso De cuatro asesinatos Y que teníamos Una orden de arresto Contra él La buena noticia Es que el caso De estas cuatro mujeres Había trascendido Al ámbito nacional Por lo que apareció En las noticias Mientras estaba Bajo vigilancia A las 24 horas El señor Five Hizo algunas cosas Salió de la casa De su madre Para ir a Toronto Allí buscó Un ejemplar Del National Post Y algún otro diario Incluso hizo un encargo Para obtener Un periódico en Montreal Quería saber Que demonios Estaba pasando Si estaban hablando De sus asesinatos 21 de diciembre De 1999 Después de tres días Viendo su nombre En los periódicos William Five Hace algo sospechoso Estaba conduciendo Por la ciudad de Barry Y pasó por detrás De una iglesia Uno de los agentes Encargados De vigilarlo Lo vio tirando Algunos objetos Allí mismo Había uno De esos contenedores Donde se entregan Cosas a beneficencia Él dejó Tres pares De zapatillas Fuera del contenedor Tenemos algunas fotos Que lo confirman Después se marchó El agente Cogió inmediatamente Todo lo que Five había tirado En las zapatillas Había manchas Que parecían de sangre Era una sustancia roja 22 de diciembre De 1999 Con los agentes De Montreal Ya en la región La policía Decide arrestar A William Five Lo siguen Hasta una gasolinera Y esperan A que salga Aparecimos allí Aparcamos cerca De su camioneta Y Lo vimos salir Del bar de carretera Five se dirigió Al vehículo Y cuando estaba Abriendo la puerta Para subirse Los agentes Se acercaron a él William Five Es arrestado Por el asesinato De Mary Elizabeth Glenn No puso ninguna resistencia Y le preguntó A uno de los policías ¿Por qué no le disparaba? Es lo único Que dijo entonces ¿Por qué no le disparábamos? El señor Five Fue llevado Ante el destacamento Que teníamos en Barri Y allí fue interrogado Por los agentes De homicidios De Montreal Estuvo fumando Durante el interrogatorio Estaba muy, muy enfadado Y desconectó la cámara En dos o tres ocasiones Era un hombre muy arrogante Y frío como el hielo Nos dijo que hiciéramos Lo que tuviéramos que hacer Y pidió ver a su abogado Un par de veces También nos acusó De no tener pruebas Dijo que lo probáramos Si podíamos Y que no quería decir Nada más No es que llegáramos Muy lejos esa noche Mientras William Five Se niega a confesar La policía pone A buen recaudo Sus colillas Para realizar Una prueba de ADN En esos precisos momentos Los agentes Analizan la furgoneta Registran la casa De su madre Y envían las tabatillas Al laboratorio Para analizarlas Me alegre de que hubieran Identificado al sospechoso Pero tenía dos grandes temores Uno Que no fuera el culpable Que el asesino Aún estuviera libre Y dos Si era el culpable ¿A cuántas personas más Había matado? 22 de diciembre De 1999 La policía de Montreal Ha arrestado a William Five Un hombre de 44 años Además de ser sospechoso Del asesinato De Mary Elizabeth Glenn Puede estar conectado Con una serie De brutales asesinatos En la región La noticia del arresto Ayuda a reducir El temor de la población Sobre todo En la aterrorizada Parte oeste De la isla La gente leyó Los artículos En plena Navidad Creo que reaccionaron Ante ellos Y se sintieron aliviados Al ver que habían Identificado a alguien Aunque William Five Defiende su inocencia Las pruebas en su contra Aumentan con rapidez En el laboratorio provincial La bióloga forense Yacine Prevó Descubre que las manchas De las zapatillas Son de sangre humana Asimismo Se observan restos En varias prendas De vestir Que había en casa De la madre Tuve que analizar Tres pares de zapatillas Un sombrero Y algunas servilletas Con manchas de sangre Así Como varios soquetos En total Unos diez o quince Al terminar Fui a la comisaría Y les dije que sí Que había detectado Presencia de sangre En alguna de las piezas Era sangre humana En las siguientes semanas Yacine sitúa al asesino En la escena de sus crímenes En el caso de Anna y Arnold Se observan restos De su sangre En la ropa de Five Y se comprueba Que es el mismo hombre Que aparece En la cámara de seguridad Del cajero automático Si tú o yo Miramos la fotografía No tendremos La menor idea De quién es Porque no conocemos A esa persona Pero al enseñársela A conocidos Del señor Five Enseguida lo reconocieron Por eso lo supimos En cuanto al asesinato De Moni Codro Una de las zapatillas Del sospechoso Tiene el mismo diseño Que la pisara Que se encontró En el porche Y las gotas de sangre Que había junto a ella Contienen su ADN En el caso De Teresa Lysak Shanahan Uno de los anilabecidos En cueos Se encuentra Entre las posiciones De Five Para terminar La huella Encontrada En el hogar De Mary Elizabeth Glenn Y que había arrojado luz Sobre el caso Se reforzó Con otros dos descubrimientos Una pisada Que encaja Con las zapatillas Del sospechoso Y restos de sangre De la víctima En su ropa Teníamos pruebas físicas Como un anillo Restos de sangre ADN Huellas dactilares En el marco De una huerta Gotas de su sangre En el porche Habíamos vinculado Al asesino Con sus crímenes Todo se fue Al garete Para él No tenía escapatoria En esos momentos La policía Había empezado A investigar Todos los asesinatos Sin resolver Que habían tenido lugar Durante los últimos Veinticinco años En Quebec Sobre todo En el área Metropolitana De Montreal Mientras tanto Recibimos la llamada De un hombre Del pueblo De Mont Royal Dijo que se llamaba Scatolón Y nos explicó Que conocía Al señor Five Porque había jugado Al hockey Con él Hacía casi Veinte años Lo más curioso Es que su madre Había sido asesinada En su casa La misma casa Que Five Había pintado El señor Scatolón Se preguntaba Si no tendría Alguna relación Han pasado Casi veinte años Desde el asesinato De Gissel Scatolón Pero aún se conservan Muestras de ADN De la investigación Al analizarlas Se comprueba Que encajan Con el ADN De William Five Podemos asegurar Que ha cometido Esos crímenes Los detalles Que nos dio No dejan lugar A dudas Lo que parecía Un incidente De 1999 Resultó Haber estado Ocurriendo Desde hacía Mucho tiempo Veintiuno De septiembre De 2001 Abrumado Ante las pruebas En su contra William Five Se retracta Y se declara Culpable De los cinco cargos De asesinato Es condenado A cadena perpetua Sin posibilidades De libertad condicional En veinticinco años Estará encerrado Durante veinticinco años Sin posibilidad De obtener La libertad condicional Los familiares De las víctimas De 1999 Estaban satisfechos Creían que habíamos Hecho un buen trabajo Eran momentos Muy duros Para ellos Estuve en una De las vistas Y me senté Algunos metros Detrás de él Es raro estar Junto a una persona Tan enferma Tan retorcida No sé No sé lo que esperaba Encontrar Puede que un relámpago O sentir algo extraño Que surgiera de él Pero No hubo nada De eso Solo vi a un hombrecillo Patético Sentado en el banquillo Aunque admite ser culpable De los cinco asesinatos William Fyfe Niega cualquier relación Con la muerte De Janet Kuczynski La mujer asesinada Tres meses antes Que Anna Yarnold No tardará mucho En señalar su relación Con otra serie de crímenes Sin resolver Durante los meses posteriores A su entrada en prisión Surge un historial criminal Mucho peor De lo que cualquiera Habría imaginado En 1999 Solo habíamos visto La punta de Liseberg Hasta que todo Lo demás Empezó a aflorar William Fyfe Confiesa ser el autor De otros cuatro salvajes asesinatos En 1979 Violó y asesinó A una mujer de 55 años Llamada Suzanne Bernier Y en menos de un mes Había matado A Nicole Raymond De 26 años En 1987 Louis Blanc-Poupard Había muerto A manos de Fyfe Después de recibir 17 puñaladas Y dos años más tarde Sería el turno De una mujer de 44 años Pauline Laplante Además de los nueve asesinatos La policía también cree Que Fyfe es culpable De una brutal serie De violaciones A mediados de los años 80 Teníamos a un fontanero Que se dedicaba A agredir sexualmente A las mujeres Del centro de Montreal Llamaba a la puerta Y decía que el dueño Del edificio Lo había llamado Para reparar una cañería O algo similar Las mujeres Le dejaban pasar Y él las atacaba Eso fue en una época En la que estaba tranquilo Necesitaba el sexo Pero no matar Mientras confiesa Fyfe describe sus crímenes En detalle Con total frialdad Sin embargo La conversación cesa Cuando se habla De los posibles motivos Nos habría encantado Que el señor Fyfe Nos dijera Por qué lo había hecho ¿Por qué asesinó A dos mujeres En el 79 Y no volvió a hacerlo Hasta el 87 Y después Hasta el 89 De repente Algo le ocurrió En el 99 Y mató A otras cuatro víctimas ¿Qué razón había? ¿Por qué violó A esas mujeres Entre el 84 Y el 87 Pero no las mató? Nos había dicho Que en gran parte Era por razones sexuales Aquello lo excitaba Pero cuando le preguntamos Por qué las apuñalaba Tantas veces Dijo que eso Solo le incumbía a él Nunca hemos sabido El por qué Habíamos descubierto Sus crímenes Pero no la causa De tanta brutalidad A día de hoy William Fyfe Sigue recluido En una prisión De máxima seguridad De Saskatchewan Es sospechoso De al menos Otros cinco crímenes Sin resolver De confirmarse Se convertiría En el mayor asesino En serie De la historia De Canadá Estoy segura De que hay más casos Puede que William Fyfe Los confiese algún día O que la policía Encuentre nuevas pruebas No lo sé Pero tengo claro Que también es culpable De otros crímenes No saldrá de la cárcel Hasta que tenga 69 O 70 años Como mínimo William Fyfe Oculta más cosas De las que vemos ahora Espero que no salga Nunca de la cárcel Esa es mi opinión No creo que después De lo que ha hecho Ese hombre Vaya a cambiar Pero quién sabe Igual me equivoco Creo que este hombre Es un asesino A sangre fría Estos son los datos Que he recopilado Sobre Fyfe Es imposible Olvidarse a alguien Como él Lo dejas todo a mano Porque quizás Algún día Se descubra algo más Oculta más Oculta más Oculta más Oculta más Oculta más